Hola gente como les va? Acá en un nuevo vídeo de tecnología en este caso para hablarles del HDR o sea el alto rango dinámico que podemos lograr en nuestro P8M pero relacionado a Windows 10 ¿Se puede habilitar el HDR10 que soporta este TV en Windows 10 conectado a través de HDMI? Bueno de eso se va a tratar el vídeo de hoy. Bueno lo primero que te tengo que decir es que para que en Windows 10 puedas habilitar el HDR y de esa manera disfrutar toda la pantalla de lo que usas usar el televisor el P8M como monitor tenés que tener el hardware necesario y eso es muy importante te digo porque vas a precisar una tarjeta gráfica o una placa de vídeo como llamamos acá en Argentina que tenga salida para 4k y que soporte HDR además vas a precisar un cable HDMI 2.0 de buena calidad y eso lo aclaro porque algunos cables presentan problemas de parpadeo o solo soporte dicen que son 4k pero solo soportan un refresco de 30 hertz lo cual no es lo óptimo porque este televisor lo podemos llevar hasta 60 hertz por lo tanto es muy importante y si vos tenés problemas que cuando haces todos estos pasos que yo te muestro y tenés parpadeo de imagen como algún inconveniente como que perdés señal y volvés a tener el problema está en el cable el cable es uno de los inconvenientes que te da ese problema porque no soporta la tasa de refresco a 60 frames entonces tenés que tener un televisor que soporte HDR 4k el caso del P8M lo hace muy bien una tarjeta de vídeo o una placa de vídeo como le llamamos acá que soporte 4k a 60 hertz y además un cable HDMI 2.0 de alta calidad no compren uno genérico chino porque se van a llevar una sorpresa bien una vez que hice todas esas aclaraciones le voy a mostrar cómo hacer para habilitar si ustedes son como yo que utilizan mucho el tv como monitor y quieren disfrutar y usan windows obviamente y quieren habilitar windows 10 a ver qué pasos son los que hay que seguir bueno otro aspecto que te quiero mencionar con respecto a esto de usar el p8 m o nuestra pantalla como monitor es que bueno esa es una de las ventajas de haber comprado un led en este caso si bien no es un full array led lo que podemos encontrar acá en el p8 m es un direct led que en este caso nos permite usar la pantalla como monitor algo que no podríamos hacer si hubiésemos comprado una pantalla o led en futuros vídeos voy a hablar de las pantallas o led porque por ahí hay algunas cosas que hay que aclarar se lee mucho mucha información pero por ahí hay cosas que no son correctas lo que sí te puedo decir que una pantalla o led esto que te voy a recomendar ahora de esto de usar el p8 m como monitor no te lo recomiendo para nada con una pantalla o led porque la vas a terminar quemando en poco tiempo y no tiene ningún tipo de sentido bueno hecha esta salvedad tenés que tener mucho pero mucho cuidado de ponerle un protector de pantalla o de usar otros tips que voy a hacer en futuros vídeos una vez que vos usas el p8 m como monitor ya una vez que estamos con windows 10 y el p8 m utilizando como monitor te voy a decir aparte de todo lo que te comenté anteriormente de lo que tenés que tener para poder visualizar contenido 4k a 60 hertz en este p8 m sobre todo la placa de vídeo que sea compatible y un muy buen cable 2.0 para permitir esta conectividad el tv lo soporta y lo soporta bien ya te lo garantizo porque al principio había muchas dudas que aida decía que el tv era solamente 1080 píxel nada que ver yo te lo aseguro este televisor es 4k a 60 hertz de tasa de refresco y está sumamente garantizado bueno pero para eso bueno vas a precisar obviamente el sistema operativo windows 10 y esto de también quiero aclarar hay que hay que habilitar el hdr para este televisor no gente yo eso lo voy a hablar bien en otro vídeo el hdr se habilita automáticamente pero después lo voy a explicar un poquito mejor muchos me dicen hay que ir acá imagen y poner mejora de hdr no 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 eso es un perfil de imagen no tiene nada que ver con habilitar el hdr el hdr se habilita solo si ustedes se fijan yo cambio ahora de fuente pongo a ver otra fuente creo que acá no tengo nada en este momento y cuando vuelvo a poner el hdmi 3 donde tengo el pc ahí me va a tirar la tasa de refresco en la resolución hacia arriba miren ahí está estamos en hdr 10 con esa resolución a un refresco de 60 hertz se habilita automáticamente ahí solito ustedes vieron que ya lo tengo habilitado en windows pero les voy a decir cómo hacerlo ustedes bueno lo primero que tienen que hacer es ir acá el cuadro de diálogo de la ventana de windows y vamos a poner aquí con botón derecho mejor dicho buscar y vamos a ejecutar vamos a ejecutar el comando de x diálogo ahí tenemos de x diálogo no se lo pueden ver bien ahí estamos lo ejecutamos a ese comando y se nos va a abrir un programita donde va a ir a buscar ahí está ahí buscó toda la información de nuestro sistema de nuestra pantalla del sonido de entradas todo nuestro que nosotros hay que dar un tiempito acaben ustedes se va actualizando está buscando toda esa información y lo que van a hacer ustedes aquí abajo tenemos el el cuadro de diálogo tenemos ahí una sola pita donde dice guardar la información y ahí la van a poder guardar como txt bien ahí ponen guardar la información y ahí se va les va a preguntar dónde guardar la información y ponen guardar estamos bien bien una vez que descargamos el archivo lo guarden escritorio lo pongo acá por el tema del contraste que no se vea vamos a tener un archivo de texto el cual hacemos doble clic se nos va a abrir el wordpad o cualquier aplicación que tengamos asociada con la combinación de teclas manteniendo apretado control y la ve larga nos va a buscar y ahí vamos a buscar esta palabrita que es muy importante para ver si tanto la pantalla o el sistema operativo soporta vamos a buscar advanced color o advanced en inglés advanced no sé si ustedes logran ver allá arriba ustedes ponemos para que busque para abajo y ahí nos aparece aquí abajo digo porque para que lo encuentren rápido si no tienen que estar leyendo todo aquí me aparece un una línea que es muy importante para saber sobre todo si vos tenés otra si tenés el p8m ya te garantizo que si soporta el el hdr si tenés otra pantalla con esto vas a saber si lo soporta acá te dice advanced el color soporte esto quiere decir que el hdr 10 es soportado por el p8m y aparte yo lo tengo habilitado enable ustedes si no lo tiene habilitado esta última parte citada acá no les va a aparecer por pero les va a parecer que es soportado para poder habilitarlo es lo que van a tener que hacer ahora con este tutorial que estoy haciendo yo pero si tenés otra pantalla porque estos vídeos lo ven también otra gente que tiene otros modelos y otras pantallas me consultan mucho en los casilleros de comentarios que tienen otras otros modelos por lo tanto bueno con esto ustedes aseguran que su modelo soporte el hdr 10 para lo otro que también te va a servir este archivo que te hago bajar el de dxdiak es para ver las capacidades del monitor y acá te lo muestro está aparece el principio casi nomás del archivo y esto es muy importante nos dice que el hdr el monitor lo soporta está perfecto estos espacios de color que vemos aquí significa que no sólo soporta el hdr sino que soporte el hdr 10 con esta característica que estoy señalando acá nos garantizamos que el monitor o sea en este caso el televisor el p8 m soporta hdr pero con estos espacios de color específicos que tenemos acá nos garantiza que tenemos la posibilidad de tener hdr 10 y acá está confirmado que nos dice hdr soportado con esto está soportado el hdr pero además con esto yo me garantizo que este espacio de color que me brinda acá de xdiak me dice que si me va a soportar hdr 10 bien ustedes lo tendrán que hacer con el televisor que estén probando si es el p8 m ven que funciona una vez que nos aseguramos que nuestro televisor soporta el hdr y el hdr 10 este archivito ya no sirve más lo podemos tirar a papelera de reciclaje vamos a ir al botón secundario sobre la ventana de windows y vamos a ir a configuración y acá vamos a ver opciones que tienen que ustedes ver para habilitar ahora si el hdr 10 en windows bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a sistema luego en sistema vamos a ir a pantalla y en pantalla acá tenemos usar juegos y aplicaciones hdr van a activar si ustedes le dan a este botón ya lo tengo activado ahí lo desactivo bien si ustedes le dan a este botoncito así como hago yo lo habilitan y ahí les habilita hdr 10 y le dice acá está hdr 10 pq16 bien y ustedes ven que no lo permite o sea como que no lo soporta es porque hay algún problema ya externo externo y esto lo quiero aclarar hay un problema externo al p8 m que acá vieron como quedó activado a veces ustedes le dan activar y se desactiva automáticamente como que los devuelve no es problema del p8 m chicos no es problema del p8 m es problema o del cable hdmi que puede ser que ustedes se lo hayan vendido 2.0 pero no tenga la suficiente no sea lo suficientemente bueno por así decirlo no esté emitiendo el ancho de banda que necesite los 18 gb por segundo o puede ser que la tarjeta gráfica de ustedes no esté bien configurado ya ahí hay que entrar en las opciones de la tarjeta gráfica de ustedes para ver por qué no se habilita pero windows h de color esta parte acá se tiene que habilitar esa es la forma de habilitar el hdr en windows 10 y en este caso también nosotros habilitamos el hdr 10 porque nuestro televisor lo permite vuelvo a insistir si ustedes le dan a esta para esta pestañita este a este botoncito de acá le ponen a activar se va a poner la pantalla en negro y después vuelve nuevamente a estar desactivado es porque hay un problema y no es en el p8 m y si ustedes lo hicieron todo ese testeo previo que yo les dije le dice que soporta el hdr y se desactiva es porque hay un problema con el hardware que están conectando ya sea la tarjeta gráfica o el cable hdmi bien en ese caso ya hay ustedes van a tener que ir a la tarjeta gráfica que tengan yo tengo acá en envidia y es la g4 gtx 1650 bueno y acá ustedes van a ver lo que yo tengo ven 4k 38 40 x 21 60 este es el nativo está la resolución nativa de lo que soporta este p8 m con una tasa de refresco a 60 hertz una profundidad de color de salida de 8 ahí eso está bien y bueno acá no les sugiero que toquen que dejen la configuración pero esto ya no les va a servir porque eso va a depender de la tarjeta gráfica que tengan pero les muestro en el caso mío cómo se llega a ver la tarjeta gráfica pueden ser botón derecho y ahí les va a aparecer si tiene una tarjeta externa para poder soportar este 4k obviamente con una tarjeta integrada tiene que ser muy buena de las últimas generaciones pero si no van a tener que comprar una tarjeta gráfica externa para poder hacer que tu tv sea un monitor 4k hdr 10 bueno gente espero que este tutorial les haya servido lo hice lo más como me gusta a mí hacerlo lo más sencillo posible con palabras sencillas les dejo un abrazo grande cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente y nos vemos en una próxima ocasión chau chau